Hola chicos, les traigo la guía de cómo capturar a uno de los perros legendarios. Después de tener las 200 horas de juego, nos dirigimos a Ecuteac City, donde hablaremos con el NPC que nos dará el ítem. Acá nos dan a elegir nuestra campana de preferencia, que en mi parte yo elegí a Lavabel, que quiero a Entale. Acá les voy a mostrar la ubicación de cada guardián. ¡Suscríbete al canal! 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 legendario, en este caso Entel. En esta parte ya pueden ir por su sincronía y su masterbar para evitar problemas. Espero les haya servido. Suerte.